Te digo mejor que voy a conmatar el cabrero Que no la hambre, me conmigo, me conmigo, me conmigo Y por Dios, por Dios, por Dios Voy a conmatar el cabrero Tu voz es el dupeo, es que hace la extinción Villarro está en la casa con la tónica puesta No lo regas si puedo, no olvides de la presa Pero esta noche no, esta noche no, esta noche Voy a conmatar el cabrero Que voy a conmatar el cabrero Bueno, vamos a ver Que encontramos en esta cabrero Que se les cabe Tu voz es el dupeo, tu voz es el dupeo, es que hace la extinción Voy a conmatar el cabrero 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 Si no usan las manos La ramo con perleta Se le lleva al baño Le he dado buenos días a tus padres Y hermanos ¿Por qué? Hoy no sé por qué Voy a pasámelo bien Y voy a pasarme lo rey 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 voy a pasar, voy a pasarme lo bien, voy a pasarme lo bien, voy a pasarme lo bien. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal, Montenri? ¿Cómo estáis? Bueno, nosotros encantados de compartir esta maravillosa noche con todos vosotros, encantados de estar en esta maravillosa ciudad, con este show de huevos revueltos, espero, solo espero que les va a ser bastadores de puta madre, ¿o qué? ¡Gracias! 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 No tengo nada que estén, no tengo rumbo que vivir No tengo nada de nada, no te tengo aquí Solo quiero que estés cerca de mí Yo no tengo nada de sobrevivir, no hay nadie que separe ni nada con quien discutir No tengo nada ni con quien intenta sobrevivir No tengo yo que bailar, descalzos por abril Si yo no te tengo a ti, si no estás cerca de mí Si no me ves las quebradas, que se ha de mí sin ti Si yo no te tengo a ti, para que te lo viví Si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti, para que seguir Para que escribir tu mensaje, quiero mentir Para que un par de palabras, que quiero ignorar Para que te traer, para que todas esas lágrimas, que caigan sobre un papel Si yo no te tengo a ti, si no estás cerca de mí Si no me ves las quebradas, que se ha de mí, si no estás cerca de mí Si yo no te tengo a ti, para que seguir a mí Si yo no te tengo a ti, si no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti, si no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti, para que seguir a mí Si yo no te tengo a ti, para que seguir a ti Si no te tengo a ti, si no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti, si no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti, si no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti Muchísimas gracias Bueno, vamos a cantar una canción ahora preciosa Con nuestros hermanos granitos verdes Con la inestimable colaboración Con mi querido amigo y hermano Marciano Cantero Es un tema precioso que nos encanta interpretar Se llama Mariposas Mariposas Yo valería lo mejor de mi vida Por estar con dos y podría preparar mi albería Para la luz del sol Hasta el cielo Yo vivo como quiero Es mi marido lo que puedo Viviendo a la sombra de tu amor La luz del sol La luz mirada Que cruzamos Son palabras Con mi corazón No hay secretos Tengo el cielo por mirarte Y ningún dolor Sin el malo Sigo siendo distraído Como cuando me uní Como cuando me uní Dejando guarimosas escapar Si te vas Si te vas A peñar Si te quedas Puedo hasta el mundo callar O que estás Por estar con dos y podría Dejando a Mariposas escapar Yo valería lo mejor de mi vida Por estar con dos y podría preparar tu albería A un beso Si me paro Sigo siendo distraído Como cuando era un niño Dejando a Mariposas escapar Si te vas No tengo nada Si te vas Si te quedas Si te quedas Puedo hasta el mundo callar Por estar con dos y podría No habré perdido Dejando a Mariposas escapar Si te quedas Si te quedas Puedo hasta el mundo callar Por estar con dos y podría Dejando a Mariposas escapar 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 Por favor, que nos dejen bailar, por favor, que nos dejen bailar, por favor, que nos dejen bailar. Por favor, que nos dejen bailar, por favor, que nos dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar, por favor, que nos dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar, por favor, que nos dejen bailar, por favor, que nos dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar, por favor, que nos dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar. No es la hora que no me dejen bailar. Cuando me verás Ni siquiera me mirarás Probablemente te verás Si me ha gustado y me voy a dar Cuando la película terminó Solo suyo en mi canción Bate la frase Contemporando tu corazón Sabrás que te quiero Y siempre te quiero Son un par de palabras Ni siquiera te quiero Son un par de palabras 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 Y siempre te quiero ¡Gracias! 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 ¡Venga esa palma, chicos! ¡Venga! 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 Para mí tú eres el centro de mi pequeño universo Para mí tú eres la lluvia que es para ver sobre mí Y la luna que quiero sentir Las palabras sin decir, las canciones sin cantar Y un millón de puertas por abrir Si no quieres o tienes que responder Pero quisieras saber Para mí tú eres el centro de mi corazón El camino de mi salvación Para mí cantar tu pelo es como estar en el cielo De tu luz azul y tu calor Si no quieres tú tienes que responder Pero quisieras saber Dime qué va a ser de mí Por ella mandarte así Dime los que son yo para mí Dime los que me sabe Más a ti, mañana, que tú hablo Si vas a caer, con yo te caer Gracias por ver el video 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 Te quiero Te quiero Gracias por ver el video 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 ¿Cómo están? Gracias por ver el video 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 Y vamos a ver los Hola clues Gracias por ver el video Para como dirección ỉeno por ver el video Esto hace huh turner Para que le por supuesto www. experiments.com Adela Site spoiled Los ojos cerrados, el cielo está a un lado, ya lo he puesto. Ahora, lo que te ha pasado, te he dado de las palabras para no hacerte tanto daño, tanto daño y yo. Estoy temblado. De la mano, con mucho cuidado. Lo que te ha pasado, lo que te ha pasado. Y yo, que seguimos siendo amigos. Y yo siento temblado Y yo siento temblado Me he escuchado Que la palabra Que no quiero escuchar Me he escuchado Me he suplicado Te he intentado hacerte Recordar Te he intentado 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 Increíble guitarra Te he intentado 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 Amor, Amor, Amor Amor, Amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó? ¿Se han quedado más malos o qué? Ha llegado el mejor momento del show, por Dios santo. El momento en que yo vaya a tomar un tequila con todos vosotros. Concibe ayer lo costumbre. Por favor, es que me traes un trocito de tequila. Y un cigarrito ya va a ser feliz del todo. Eres el gran Esquip. Muchas gracias Esquip. Que Dios te lo paguen porque no tengo ni un solo centavo. Esto ya es para la cosa, ¿no? Una copita, un cigarrito. ¡Empieza la fiesta ahora! Así que sin más preámbulos y sin más dificultades, hermanos, no, sucede. ¡Campenos! 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 ¡Puedes contentos! ¡Estoy es mucho! ¡Iberta! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Jajaja! 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 ¡Invencia! Yo tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia Quiero comprarme un terceiro, gracias Pasaremos de la mafia, nos bañaremos ¡Viva la mafía! 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 ¡Gracias! 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 Me viene a la mitad, visita la mitad Soy como una roca, en palabras no me tocan La letra y el vocal, que pronto me estrellas Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Cómo una merca, una merca Porque me hay un pluría y un pecado No va a terminar, ya nadie hace la que lo ¡Gracias! 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 Gracias.